Estamos en vivo en la pantalla de Canal 5 compartiendo panorama informativo. Está con nosotros Maximiliano Medina. Hoy tiene 27 años de edad. A partir de los 12 prácticamente perdió toda su visión. Una situación bastante compleja para poder continuar una vida que anteriormente le significaba poder ver, hacer prácticamente una vida normal como cualquier persona. ¿Cómo hacer para continuar? ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo estudiar? ¿Cómo establecer proyectos? ¿Qué sucede en el entorno familiar? Vos que sos joven, que tenés todas esas facilidades de poder ver, poder leer, poder tocar, sos una persona que tiene todos esos atributos que seguramente hoy no los valorás. Sin embargo, carecer de un sentido es realmente difícil. Realmente difícil. Por eso, a vos que no encontrás rumbo en tu vida, que no sabés qué hacer, te reprochás porque no hay oportunidades, porque la vida te juega todo en contra, hay gente que la pasa mucho peor, vive situaciones más difíciles, sin embargo, le pone en el pecho. Él es Maximiliano, nacido en Monte Carlo. Ahora se encuentra en Posadas, terminó sus estudios secundarios, está estudiando la carrera de Comunicación Social, la licenciatura, en tercer año, cursando ya el tercer año, que no es poca cosa. Maxi, qué placer tenerte. Un placer tenerte a vos, Cristian Domen. Bueno, contanos un poco, ¿qué te pasó? Es decir, a los 12 años, ¿qué fue lo que te diagnosticaron? ¿Es un problema familiar? ¿Es una patología? Esta patología viene de nacimiento, se llama retinosis pigmentaria, de nacimiento. Me descubrió acá un oculista de Montecarlo, y la verdad, cuando me descubrió, me dijo también lo mismo, mirá, el camino que te conviene es Posadas. Seguir tus estudios, no te dejes, y la verdad fue un gran apoyo también que el médico también me diga lo mismo, no te dejes, y la verdad fue muy bueno para mí en esa parte. También el apoyo de mi familia, por supuesto, de mi mamá, de mis hermanos. ¿Tu mamá cómo lo vivió? Porque para una madre ver a un hijo es duro. No, sería, lo vio muy, lo tuvo que, sería, no tuvo que ayudar muchísimo, tuvo que entender la discapacidad de nosotros, igual que mis hermanos también. ¿Tus hermanos también tienen la misma? Le costó mucho, mucho le costó. Hacemos tres hermanos con discapacidad, y el único que terminó el estudio soy yo, y... ¿Qué fue lo que te motivó a seguir adelante? Porque estabas con 12 años en la primaria todavía, terminando casi la primaria. Claro, terminé la primaria. ¿En qué escuela? En la 7.25 terminé la primaria. Y después en la secundaria, lo empecé en Posadas, iba viajando. Me motivó más que porque el apoyo que uno tiene siempre de cada uno, así que de la familia, principalmente de la familia, porque tus amigas te dicen, no, no te dejes, no te quedes ahí. Y eso es importante. Tus hermanos que te dicen, no, no, no te quedes ahí, andá, así vos podés. Y tus amigos también. Yo tuve esos amigos allá en Posadas que me decían, qué fuerza que tenés para ahí venir. ¿Cómo hacías para estudiar en Posadas? Todos los días. Yo venía. ¿Todos los días? Era 3 de la mañana, me levantaba acá, llegaba a las 7 de la mañana, me iba con el cruce, que el cruce ya me dice, ya me dice amigo del cruce. Claro. Que todos los días me iba, llegaba a las 7 de la mañana y volvía con el mismo de las 7, a las 11 y media llegaba acá. A veces las 2. Solo para estudiar. Solo para estudiar. Era estudiar, hacer mi actividad, porque teníamos una actividad que se llamaba en el Centro del Ciego, que es para hacer braille, así, orientación y movilidad, que es con el bastón que yo traje ahora. Y bueno, fue una vida, 3 años fue lucha en esa parte. ¿Te costó al principio? Costó, cuesta como a todos les cuesta. Empecé con el tema de los colectivos también, el tema de venir e ir, porque a veces no me tomaba el cruce, me tomaba otro colectivo y ya te hacían un problema, que no, que no te puedo llevar, porque tengo uno, tengo dos, y tenías que pagar el boleto. Pero siempre, siempre con respeto, como yo digo siempre, yo siempre le decía, bueno, pero uno que no estudia, y así. Y terminaste el secundario, así. Terminé el secundario, terminé con la bandera de la escuela. A 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 bandera de la escuela. Felicitaciones. Sí, y sí, fue un logro, porque cuando perdí a mi viejo fue muy triste también, porque también mi mamá se tuvo que bancar todo con nosotros también, eso fue muy difícil para ella también. ¿Estabas todavía en el secundario cuando... Claro, bueno, pero mi hijo falleció, en el 2010 fue, y yo estaba en el secundario. Bueno, pero esa posibilidad que tuviste de terminar tus estudios secundarios, ¿hay hoy adolescentes que no terminan la escuela, que abandonan? Lo que pasa es que también creo que a veces uno culpa al adolescente, pero no es tanto el adolescente, es tanto los padres como la madre. Creo que uno sí... Hay que apoyar más a los hijos en temas de cosas, hay que controlar más el tema de los estudios, de los días de tarea. Creo que de ahí tenés que empezar, chicos. No pegar no leer tampoco, tratar de apoyarle mucho más el tema de que si le estudias, tu futuro, el día de mañana. No gritándole, creo que charlándole, con dos, tres palabritas que le diga. Si tiene que castigarle, bueno, castigarle de otra forma, no pegándole. Nosotros, por ejemplo, en la vida nos tocó mucho, con mi mamá era el tema de... ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Antonia. ¿Antonia? Sí, ella fue una... ¿De qué barrio? De Retiro. Bien. Ella fue una luchadora con nosotros, así que ya fue el pulmón después de que fallece a mi viejo. Me imagino que sí. Sí, así que fue... Fue muy... Costó muchísimo al principio, pero después fui a tratarme en todo. Tuve el apoyo ya también en posada de todos mis amigos que me entendían, me ayudaban mucho cuando me iban. Me tuve que bancar muchas cosas. Y ahora, gracias a Dios, también trabajo y estudio. ¿Qué haces? ¿En qué trabajas? Yo trabajo en Secretaría de Transporte, pertenezco a Viso Gobernación. Entré cuando pasé a la Cua de Foca y entré como gobernador. Bueno, vimos que tenés una mascota. Sí, sí. ¿Cómo se llama tu mascota? Sofi, se llama Sofi. 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 Y ese es el perro entrenado que te ayuda a hacer tu vida. Sí, ese fue un proyecto de Viso Gobernación hace dos años. Y bueno, se están entrenando. Se entregaron ya cuatro perros guías en Posada, Puerto Rico, y uno fue Candelaria. ¿Y uno de esos perros terminó en tus manos? Terminó en mis manos. Bueno, contanos. ¿Qué habilidad tiene Sofi? Bueno, Sofi lo que es, ella tiene un voz de mando. O sea, yo conmigo ya me agradece mucho el tema de que me guía. Serían los postes que yo a veces chocaba. Bueno, me guiaba ella, me esquiva. Trata de esquivarme la escalera, ella me va marcando para subir, para bajar. Y así las calles también ella marca para que cruce. Es un perro que es súper inteligente. Ahí estamos observando justamente una foto que bajamos de tu Facebook, que estás con Sofi. Es blanquita, es hermosa. Sí, sí, es muy divina, muy tranquila también. Y bueno, le estamos tratando de cuidar. Y prácticamente es tu compañía a las 24 horas. Sí. Vive con vos dentro de tu casa, sale con vos. Sí, sale conmigo, vuelve. Y así estamos entrenando con ella. Y vamos cada semana así a la brigada porque se va a la veterinaria a ver cómo está, si tiene problemas o no. Todo un control que le hacen de... Esos proyectos fue, hizo jornación y fue muy bueno porque reemplazar a veces un... El tema de bastón es muy bueno también con un perro guía. Aunque el perro guía, también viste que a veces uno dice maltratar al perro, pero no es maltratar porque el perro te está haciendo un... Te está haciendo caso, que es distinto. Que es muy bueno también tener un perro. Que es un amigo también, una compañía para vos, el día de mañana. Y confías absolutamente en él. Sí, por supuesto. No se equivoca nunca. No, ella no se equivoca. Ella no comete errores. Es así que en esa parte estoy segura. ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene dos años. Dos añitos ya. Que es una labradora. Labradora, sí. Bueno, Maxi, la verdad que es increíble. ¿Y cómo te estás yendo en la facultad? Bien, de verdad, re bien. Me estoy cursando materia y alguna no puedo porque me trabajo a la mañana. Pero la verdad me siento muy cómodo en mi trabajo. Porque ayudar gente con discapacidad como yo, así gente con discapacidad diferente también, es muy bueno. Te reconforta aparte. Sí, aparte que tengo gente en discapacidad que también te ayuda muchísimo, que te valora. Dos chicas, dos mujeres. ¿Cómo está la sociedad preparada para gente como vos? En realidad la sociedad nunca estuvo preparada para todo, con gente con discapacidad. Porque faltan muchas cosas todavía en la sociedad. Hay mucha discriminación todavía. Hay muchas cosas que hay que corregir. Y creo que de a poco van yendo, van a corregir. Por acá en Montecarlo falta mucho el tema de cosas en el camino. Igual que en Pusá, falta lo mismo. No respetan las rampas, motos en el camino. Falta muchas cosas en el tema de los colectivos. No te respetan. Y falta mucho por corregir, pero también creo que en Pusá fue... Hay integración en tema de la escuela, sí hay integración. Porque yo cuando cursé la secundaria, los profesores te trataban igual que una persona común. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Y creo que en ninguna parte no me tuvo lástima. Por eso me decían, no, yo creo que vos sos capaz de seguir. Y bueno, con el profesor nos llevamos re bien. Él me decía, la verdad, superaste muchos obstáculos y puedes superar esto. Y creo que en la escuela común tiene que estar preparada para gente con discapacidad. Y creo que también el apoyo de muchos es la familia. Por supuesto. Es la familia, los amigos, la persona que de verdad te quiere que vos sigas adelante. Bueno, Maxi, seguiríamos charlando muchísimo más. Porque tenés tanto para contar, pero el tiempo de televisión es este. Y tenemos un informativo todavía que recorrer. Así que te agradezco un montón. La verdad que sos un oxígeno para nosotros porque nos da fuerza para seguir adelante. Porque se puede, todo en esta vida se puede. Los obstáculos están, pero hay que superarlos. Sí, por supuesto, todo se puede en la vida. Espero que podamos charlar un día este. Seguro que sí. Seguro que sí. ¿Quieres saludar a alguien? No, y saludar a mi mamá, a mi hermana que está mirando el noticiero ahora. Que siempre miran el noticiero. ¿Cómo se llama? Alicia. Y está mi mamá, Antonia. Y ahora está mi solenita, Tiara. Bueno. Que es la bebé que la mezquina. Bueno, bueno. Listo. Un beso para ellos también, entonces. Gracias, Maxi, por tu visita. De nada, Cristian. Bueno, compartimos una pausa. Enseguida regresamos.